Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de Fernando Lucha el día de hoy en este video les comparto parte de mi colección de tazos por supuesto de la WWE, como observarán a continuación este es el portatazos con el cual se podían guardar aproximadamente 30 tazos y ese era el coleccionador, digámoslo así, lo podíamos almacenar y en esta imagen les muestro los cuatro variantes que había de ese portatazos donde estaba Batista, John Cena y por supuesto Rey Misterio y por supuesto el cinturón, que es el que más me agradó y a continuación les comparto algunos de mis tazos las cuales pues no es toda la colección, pero sí son algunos solamente tengo del 1 al 7 y ya del 7 en adelante ya son impares y pues la mayoría de todos pues se conservan en excelente estado algunos sí se jugaron, pero algunos sí decidí conservarlos porque pues algunos me gustaban por su acabado y por su diseño y más que nada por las superestrellas hay uno que otro personaje que me hizo falta pero creo que tengo a la mayoría hay uno que otro también repetido que también me salían en las en las envolturas de las frituras que salían de doritos, de fritos, de chetos y pues muchos recuerdos, que no jugó los tazos por ahí del año 2009 y estuve viendo que la mayoría de los videos pues cada quien compartía su colección y pues eso se me hizo muy padre y en este mi caso pues yo les comparto pues cómo me tocó a mí y cuáles son los que yo tengo y como les comentaba pues no es muy vasta mi colección pero pues hay humildemente son los que pude conservar me hubiera gustado en su momento haberlos tenido todos pero pues en ese entonces pues él estaba muy chico y pues obviamente no se podía tener todo también recuerdo que tenía el cartel donde venía el promocional donde creo que estaba John Cena, si no me equivoco donde hacía promoción a los tazos también me recuerda mucho cuando llegó las transmisiones de Raw y SmackDown SmackDown por parte de Tevasteca y Raw por parte de Televisa y pues obviamente fue una locura aquí vemos los tazos Metallics que son uno de mis favoritos ¿por qué? simplemente porque son tazos que siento que se conservan mucho mejor tazo favorito pues Triple H, Undertaker, Cyberpunk Rey Misterio por supuesto y estos son algunos de los Metallics que pude conservar continuando ya en el año 2013 para celebrar los 20 años de tazos Sabrita decidió sacar pues nuevamente los tazos de la WWE esto en el año 2013 y estos son algunos de los cuales también pude conservar también como lo vuelvo a repetir pues no son todos algunos de los cuales pues también algunos me salieron repetidos como observarán el de Natalia el de los Uso el de Sin Cara creo que si me salieron pues los principales ¿no? ese megatazo de Caitlyn que creo que es el único que tengo y por supuesto el tazo de Cien Pong Metallica sígueme para ver más contenido de este estilo relacionado a la lucha Libra y el Wrestling gracias por ver el vídeo hasta la próxima